Vamos a continuar con Ernesto Araujo, porque para seguir en el tema, vamos a decir, latinoamericano. Bien sabemos que la Iberoesfera está expuesta a una influencia económica de China, a una infiltración del terrorismo islámico, del cual por supuesto Brasil no escapa y hemos visto en los últimos días, una información hace dos, tres días, de que fueron apresadas dos personas que iban precisamente en Brasil a explotar, a hacer estallar edificios donde habitan judíos, templos, la palabra de los templos… Sinagogas. Sinagogas, disculpe, sinagogas. Y ya hay boletas de aprehensión, creo que en tres ciudades distintas, están buscando a 11 personas que supuestamente estaban en este complot. Yo quisiera que ahondáramos precisamente en ese tema, me parece muy importante, y qué es lo que está haciendo la comunidad judía, sobre todo en Brasil, para evitar, bueno, que sucesos como estos ocurran. Quisiera que nos hablara un poquito de eso. Perfecto. Bueno, lo que está pasando es lo siguiente, la infiltración iraní del terrorismo en Brasil está ahora en vivo y en directo, no es más una cuestión abstracta. Esos últimos días se ha hecho presente en la vida y en el debate público, no se habla de otra cosa en Brasil, sino de eso, lo que es por sí mismo ya muy bueno. Claro, esa infiltración viene en conjunto con cosas que estamos estudiando acá todos, la infiltración china y rusa también. Esos tres actores, ya hablamos mucho con Joseph sobre eso, esa infiltración se hace en conjunto, cada uno con su especialidad china, más en lo económico, las inversiones, comprando corazones y mentes. Los políticos de nuestras patrias tienen el corazón en el bolsillo, por supuesto. Y Rusia, la desinformación, la infiltración, incluso en fuerzas armadas. Y Irán, bueno, con lo que sabe ser Irán, como estamos viendo a través de Hamas, por ejemplo. Muy rápidamente, algunos aspectos del tema que está ocurriendo para que lo comentemos. Hay dos versiones. La versión del gobierno de Israel, porque el gabinete mismo de Netanyahu sacó una nota, una información diciendo que en colaboración con la policía de Brasil se han hecho los arrestos, las prisiones de dos, ahora tres, agentes de Hezbollah que planeaban ataques contra los brasileños de origen judía y edificios en Brasil. Bueno, el ministro de Justicia de Brasil, de Lula, dijo que no, que ha sido una operación solamente de la policía brasileña, que no tiene nada que ver con Israel y reaccionó muy agresivamente en contra de Netanyahu y de Israel. Eso, sucesivamente a todo, una actitud bastante fría de Brasil ante Israel y mucho más calorosa ante los palestinos y muy con esa actitud de no hay justificación para el terrorismo, pero, es la política exterior del pero. No hay justificación para el terrorismo, pero hay que entender que la causa palestina, bueno, entonces hay justificación para el terrorismo. Es la actitud y Israel sabe que eso no es una cuestión diplomática, de palabras diplomáticas, es una cuestión de sobrevivencia. Entonces, es un país que cuando uno está delante de Israel, es una cosa distinta porque están luchando por su sobrevivencia. Bueno, y la noticia de ayer, que posiblemente tiene que ver con eso, se ha descubierto que el mismo ministro de Justicia de Lula, su ministerio durante este año recibió dos veces, sus secretarios, o sea, en alto nivel, la señora que es la esposa del comandante del comando rojo, comando vermelho, uno de los dos grandes, voy a utilizar la palabra cartel, pero una de las dos grandes organizaciones criminales de Brasil. Él está en la cárcel, el comandante, pero la señora ya estuvo en la cárcel, ahora tiene una ONG de protección a presos, probablemente de su marido, claro. Y estaba en diálogo muy alto, incluso con diputados del partido de Lula también. Eso ha sido un escándalo desde ayer. Bueno, especulaciones de que es un nuevo movimiento adentro del mismo panorama, de que a Israel no le gustó la actitud de negar la colaboración de Israel con el resto de los agentes de Hezbollah. O sea, Brasil está ahora insertado a la diplomacia, a la política brasileña, no le gusta que Brasil esté en el mundo, ¿no? Se creen que Brasil está en Brasil y, ah, bueno, por ahí hay un atentado en alguna parte, pero estamos acá cerraditos y no hace... No, Brasil ahora está insertado en esa gran política y esa crisis, la gente ya está comentando que es un desastre político para Lula, para todo su gobierno. Bueno, entonces eso muestra que las cosas están pasando y es la punta del iceberg de una presencia de Irán, del terrorismo de origen iraní en Brasil, que los que estudian eso comentan hace mucho tiempo, pero que era un anátema, no se podía hablar de eso. Bueno, eso también pone en contra de la, digamos, de la pared, de alguna manera, a nuestros amigos de Estados Unidos y de la Unión Europea, que les gusta mucho Lula, les gusta la izquierda brasileña y creen que la derecha brasileña son, ¿no? Qué sé yo, son radicales y ese tipo de cosas. Bueno, ahora están viendo cuáles son los amigos de la izquierda en Brasil, cuáles son los amigos del sistema político en Brasil, que casi todos los gobiernos de la Unión Europea apoyaron, prefirieron abiertamente a Lula en contra de Bolsonaro en las últimas elecciones. Estados Unidos apoyaron abiertamente, o sea, Biden a Lula. Bueno, entonces ahí está el comienzo del resultado. Van a seguir con la misma política, que es una política tonta, ¿no? Me pregunto si es una tontería natural o artificial, ¿no? O sea, sí, hay algo por detrás en términos de interés por parte de los agentes americanos, por ejemplo, que le dan todo el apoyo a Lula y su gente y ahora están viendo qué está por detrás. Entonces, dicen que están enfrentando a Rusia, apoyando a Ucrania. Pero Rusia está presente en Latinoamérica, en Venezuela, por supuesto, y el mismo gobierno Biden está facilitándole la vida enormemente a Maduro. Brasil, ah, le gusta Lula, pero Lula es un país donde, bueno, hay esa conexión, algún tipo de conexión, parece, con el crimen organizado y el terrorismo, de alguna manera. Bueno, de manera que hay que esperar que haya algún tipo de reacción, de estrategia en parte de Estados Unidos, que es tan decisiva para la lucha en Latinoamérica, que entiendan cuáles son los amigos y cuáles son los enemigos. Porque están, perdón, están en la cama con los enemigos, ¿no? Y nosotros queremos, no, no en la cama, pero queremos una alianza por la democracia, por la libertad. Y Estados Unidos y Unión Europea son absolutamente fundamentales en eso. Bueno, un poquito expandiendo eso al tema diplomático. El BRICS, ¿no? El BRICS es, antes de las últimas semanas con el tema de Israel, tendía a ser el gran bloque en crecimiento en el mundo. Durante, cuando yo era ministro, durante el gobierno de Bolsonaro, estábamos haciendo una especie de phase-out de BRICS. Queríamos sacar a Brasil de BRICS, pero queríamos sacar a BRICS de Brasil, de alguna manera, ¿no? O sea, disminuir la influencia, sea del BRICS como grupo, sea de los países individuales de BRICS. No India, India estamos acercándonos, ¿no? Pero sobre todo China y Rusia, ¿no? Sin rupturas, pero la idea era esa. Y BRICS, bueno, se estaba volviendo un foro de diálogo, como hay miles en el mundo, sin ningún tipo de coordinación más profunda. Ahora, se está profundizando y expandiendo con ese hecho geopolítico, que es el más importante de los últimos tiempos, que es la entrada de Irán al BRICS. Con otro hecho geopolítico que es trágico para Occidente, que es la adhesión también de Arabia Saudí. ¿Qué significa? Significa la entrada del Islam moderado, del Islam, digamos, no terrorista, a esa concertación, ¿no? Sobre BRICS. ¿Podemos ponerlo? Sí, porque estabas hablando de aquello. A ver si alguien puede ayudarnos con esto. Bueno, si quiere lo dejamos hasta aquí, por ahora, para darle paso precisamente que ella tiene este tema. No, 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 solo quería que continúe, solo que tengo una diapositiva sobre BRICS, pensaba que podía… No, claro. Ok, ok, entonces termino. Entonces, el mundo tiene que ver también con esa cuestión del bloque que se estaba formando. Irán, ¿qué hace Irán? Hace toda la cuestión de… Bueno, es que quería continuar un poquito, ¿puedo? No, sí, sí, claro, sí, continúe. Lo que pasa es que la diputada está pidiendo que le cambien la… Apoyando a tu presentación. Sí, lo que está buscando, ella está buscando la lámina que le va a ayudar a usted con lo que está diciendo. Claro, claro. Bueno, entonces, BRICS tiene una función que ahora va mucho más de… Ah, es un bloque económico. No es un bloque económico, es un bloque de… Es un bloque económico, pero podría ser más que un bloque económico. No, o sea, lo económico no me parece el fundamental de BRICS, porque no tiene una sustancia económica, que tiene sobre todo un proyecto, es una unión de proyectos totalitarios. Exacto. Y cuál es el tema, es que para nosotros… Que esta es la lámina… Sí, exacto, ahí son los nuevos miembros, exactamente. Yo creo que incluso con la entrada de Argentina, que no sé si se mantiene, pero la idea para mí es de traer toda Sudamérica hacia BRICS. Entonces, presencia de Hezbollah, presencia del terrorismo en Sudamérica, en Brasil. Transferencia del bloque sudamericano hacia BRICS, hacia afuera, por lo tanto, del occidente democrático. Todo eso está pasando bajo la mirada de los países, de las potencias democráticas de Europa y Estados Unidos. Y la gente, bueno, muy bien, como si fuera un proyecto más. No, no es un proyecto más. Y ahora, mi esperanza es que la gente vea qué es Irán, y por ahí, bueno, qué es un grupo como BRICS que acoge a Irán. Y para terminar, por detrás de eso hay una estructura más profunda, que yo he intentado diferentes nombres para designar. Incluso ya hablé en conferencias anteriores del Foro Madrid también, es la expresión, crimen, clima, China. Como las tres dimensiones del problema. Porque, bueno, China representando ese trío totalitario que es China, Rusia, Irán, con esa actuación a través del BRICS y tantas otras. El clima tiene que ver con toda la agenda políticamente correcta, toda la agenda de cambio, incluso antropológico, como decía ayer Miklos. Esa agenda de destrucción de la propia esencia del ser humano. No es solamente la cuestión del clima. Ahí, dentro del clima, meto todo lo woke, toda la agenda de género y todo eso. Y el crimen, que tiene las dimensiones del narco, más tradicional, pero que cada vez más es una potencia política y económica. No son pequeños grupos que están corriendo acá, hacia acá, hacia allá. No, son organizaciones enormes y que tienen una parte enorme de la economía mundial. Porque yo veo tratados de economía global y que hablan de los flujos de comercio, los flujos de inversiones, pero ¿y el crimen? El crimen quizás es la más grande industria del mundo hoy. Porque el crimen captura, es un sector económico que captura renta de varios sectores, de todos los sectores. Claro, del narco, de las armas, pero también de la energía, de la salud, de todo. Y de la agricultura, por ejemplo. Eso la gente no se da cuenta. Pero aquí una cosita más de Brasil. No sé si conocen a JBS, que es el conglomerado de carne, básicamente. Que es el más grande de Brasil, está presente en Estados Unidos, está presente en muchas partes. Los hermanos dueños de JBS son muy amigos de Lula. Y uno no es amigo de Lula impunemente. O sea, impunemente, claro. Pero para su alma eterna, no les hace muy bien. Pero si están metidos con Lula es porque hay algún problema. Y controlan una parte enorme del suministro de carne en Brasil y en el mundo, y exportan a China y exportan a toda parte. Entonces, agricultura, comida, eso no es un sector ahora distinto, quizás, de otros sectores que están bajo alguna influencia del crimen organizado. De manera que hay que mirarlo en conjunto. Y ese trío no trabajan en separado, trabajan juntos. Las potencias totalitarias, la agenda woke, que es lo que hace que se prefieran a los malos en Sudamérica y no a los que quieren la libertad. Es por ahí que se encajan. Porque uno, si habla de su preocupación climática y ese tipo de cosas, bueno, puede ser narcotraficante, puede hacer guerra simétrica con la inmigración. Pero, ah, no, ese presidente es muy bueno porque defiende la Amazonía. Entonces, lo que es mentira, además, ¿no? Pero pone a la Amazonía en su discurso. Y, bueno, y pasa... Y mientras tanto, defiende a Maduro que ha acabado con el arco minero. Claro, exacto, ¿no? Y, sí, y para terminar, creo que hay una esperanza ahora con lo que está pasando en Israel. Porque ahora, y tenemos esta experiencia ahora muy presente en Brasil, ahora puede ser que el occidente tenga que despertar para todo eso. Porque está viendo que Hamas está operando ahí, Hezbollah, pero están operando acá. Y, ¿cuáles son las conexiones de Hezbollah? ¿Cuáles son las conexiones de Irán? Y hay que quizás ahora, a partir de lo que está pasando en Israel, se empiece a sacar todo el hilo de esas conexiones. Para que, sí, Occidente Libre, del cual hace parte de Latinoamérica, en Brasil se dice que Brasil no es Occidente, pero es Occidente, vuelva a luchar la lucha que no estamos luchando. Muchísimas gracias, de verdad. Yo les quiero comentar que, además, ahora le vamos a dar la palabra a la diputada Eniko Gyori, pero luego vamos a tener una ronda de unos cinco minuticos más para conclusiones. ¿Les parece? Sí, sí. Ok. Ok. Siguiendo en la misma tónica, por ejemplo, vimos el primer viaje de Lula, siendo presidente esta vez, fue precisamente a China. Exacto. Y allí, no solamente alabó a la economía y al gobierno chino, sino habló en contra de los Estados Unidos, se separó de los Estados Unidos. Siendo los Estados Unidos el primer país, yo recuerdo, que reconoció el triunfo de Lula cuando se hablaba de que podía haber un fraude. Es un poco que a veces no sabemos dónde están los enemigos realmente, con quienes nos juntamos, y por eso quizás estas divisiones que hay entre nosotros. Entonces, yo le quería preguntar un poco, ¿cómo hacemos para entender nosotros mismos, los que estamos aquí, que tenemos diferencias, por supuesto, conceptuales en algunas cosas, pero que hay algo sustantivo que nos une y por lo que tenemos que caminar juntos? Y es precisamente la búsqueda de la democracia, de la libertad, el desalojar a estas izquierdas y a estos autoritarismos de nuestros territorios. ¿Cómo hacemos para entendernos? Esto es una pregunta, yo me imagino que usted tiene otras cosas que decir, pero es una interrogante que tengo yo. Sí, sí. Mira, antes que todo, creo que necesitamos reforzar ese triángulo América Latina, Europa, Estados Unidos. No de los gobiernos, pero de civilización, y hacer que esa comunidad de civilización llegue a los gobiernos y la operación de los gobiernos, porque hoy la mayoría de los gobiernos en las tres regiones no reflejan esa comunidad, y por eso las cosas van tan mal, me parece. Hablabas del primer viaje de Lula. Me acordaba, el primer viaje de Bolsonaro ha sido a Davos, al foro de Davos. Y encontramos un ambiente un poco hostil. Uno imaginaría, bueno, llegamos con una propuesta de una economía liberal y de una política exterior abierta hacia la grande potencia capitalista, se imagina capitalistas, ¿no? De mercado, con una propuesta occidental, digamos. Y era un ambiente hostil, porque ahí ya vimos que predominaba el wokeismo, el medio ambiente. Hubo un documental sobre eso, una especie de confrontación de Bolsonaro con el ex vicepresidente americano Al Gore. Una escena un poco de High Noon, de una película de Bang Bang, ¿no? Y viene Al Gore y dice, usted tiene que proteger a Amazonía. Y Bolsonaro dice, yo quiero hacer una alianza con su país. Son imágenes distintas del mundo. Claro. Que no es que no quiera proteger a Amazonía, pero está pensando en algo más, ¿no? Y viendo a Estados Unidos como un gran parcero. Pero Al Gore, representando toda una mentalidad, no se considera un americano, se considera un cosmopolita que está preocupado con el clima, ¿no? Con la seguridad de su país y de sus aliados, ¿no? Pero, y eso representa lo que intentamos hacer. Un poquito de, muy poquito de memoria acá, diplomática. O sea, quisimos poner a Brasil en Occidente, uno de los instrumentos de lo que decía Ana, el Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Que ha sido una decisión nuestra, más bien Brasil y Argentina, con el gobierno Macri, entonces, que era posible, de, bueno, pasar por encima de todas las dificultades de 20 años y cerrar la negociación. Y lo cerramos. Yo estaba ahí, en Bruselas, cuando cerramos la negociación. Que ha sido una decisión estratégica, no una decisión de, bueno, ah, un arancel acá, otro arancelará, podría ser mejor. No, pero una decisión estratégica. De crear una alianza con Estados Unidos. De entrar a la OCDE como una usina de libertad, libertad económica, más bien, pero como base para una nueva libertad política. Con Japón, que es parte del occidente, de alguna manera económica, ¿no? O de muchas maneras, y de seguridad. Reeditamos la relación con Japón, que era completamente olvidada por los otros gobiernos. Pero nos sentimos un poco rechazados por esos, por Japón no, pero por los otros ambientes. Y sobre todo después que viene el gobierno Biden en Estados Unidos. Y eso era esencial para Brasil. Tenemos un régimen que ahora, en la época no lo llamaban así, de los otros gobiernos del PT, de Lula. Pero me ocurrió el término, la dictadura del corruptariado. Que es, sí, es la estructura que tenemos de poder. Y que no es solamente Lula y su partido. Entonces, hablé bastante mal de Lula, pero voy a hablar mal de otros también. Que son las otras fuerzas del corruptariado. Otras corrientes políticas, que no son técnicamente de izquierda, pero que algunas de esas, como el partido de la socialdemocracia, de los antiguos gobiernos de Fernando Henrique, es más cercano a China que el partido de trabajadores de Lula, por ejemplo. Hay la justicia. No quiero hablar demasiado, pero la justicia de Brasil, la Suprema Corte, son los que han, por ejemplo, ahora, anulado todas las pruebas del escándalo de Odebrecht. Como si pudieran anular la realidad. No pueden, pero, claro. O sea, ya no hay Estado de Derecho. Es un Estado que pone a los inocentes y libera a los culpables, a los criminales. Y eso no viene solamente de Lula y de su partido. Viene de un sistema. ¿Y quiénes son los aliados externos que sostienen ese sistema? Son, entonces, volviendo. El trío totalitario, China, Rusia, Irán, es el Great Reset, todo ese proceso de Davos, o sea, como un símbolo de toda una agenda mundial, multilateral también, que está, la gente, bueno, son los globalistas contra los chinos, ¿no? Porque mira Klaus Schwab, del Foro Económico Mundial. Está por toda parte alabando a China, poniéndola como ejemplo, no, miren el ejemplo de China, tiene que ser el ejemplo, el futuro del mundo es China. Nunca habla de una economía libre y democrática, o de un país libre y democrático como modelo. O sea, el modelo del Great Reset es China, una sociedad de control. Bien, pero son aliados del corruptariado brasileño y, claro, y el crimen organizado, el Foro de Sao Paulo, que, bueno, Brasil está adentro, ¿no? Ahora, esos son los aliados externos. Entonces, en el gobierno de Bolsonaro, sobre todo en la primera mitad, cuando yo estaba ahí, lo vi de cerca y ha sido una lucha bastante grande, como apuntaba Joseph, intentamos deshacer esas alianzas y hacer alianzas con los que nos parecían los aliados naturales de libertad política, libertad económica y valores de civilización. y, bueno, por ahí nos dejaron un poco en el frío y en la lluvia, ¿no? Y con eso, claro, volvió todo, volvió todo lo que es la alianza con los totalitarios del mundo. Claro, si uno es rechazado, la tendencia es que vengan los otros y ocupen ese espacio, ¿no? Y para finalizar, se habla también de, ah, ahora hay un confronto de bloques, ¿no? Entonces, también, claro, hablé de BRICS, pero no es como si fuera un conflicto de un bloque, o sea, BRICS o lo que sea, y un bloque occidental. Porque es más que eso, no es un conflicto clásico de dos grupos de potencias. Es mucho más, porque está involucrado un concepto de civilización, un concepto de ser humano, y sobre todo, hay un bloque, llamémoslo así, que es Occidente, que está penetrado por el otro. Porque Occidente, bueno, está enfrentando el otro, digamos, de manera militar, entonces, manda navíos a Taiwán, a las aguas de Taiwán, al Mediterráneo Oriental para sostener Israel, lo que está muy bien. Pero, al mismo tiempo, está penetrado por la agenda del Great Reset, por la agenda del post-humanismo, por la agenda desnacionalizante, por la, y por el crimen organizado. Que actúan en favor del otro bloque, del bloque totalitario. Entonces, es una lucha tremendamente desigual. Pero, con la comprensión que se está generando sobre todo eso, y creo que ese encuentro acá es fundamental para eso, volvemos a tener una esperanza, me parece, de que se pueda luchar la lucha, porque solamente el otro lado está combatiendo. Muchísimas gracias. Globalismo existe, es una cosa concreta. El es composto por el Great Reset del Fórum Económico Mundial, por el proyecto hegemónico de la China, por el programa de manipulación y conquista de la América del Sur por el Fórum de São Paulo y otros elementos. Y estos elementos actúan unos en beneficio de los otros, siempre, principalmente, através del control de la lenguaje, porque el control de la lenguaje es el control de nuestro pensamiento. Entonces, estamos teniendo nuestro pensamiento reprogramado, y esta reprogramación va contra nuestra libertad, va contra la essencia del ser humano. Eso es el globalismo. Con base en este estudio, en esta experiencia, es que yo creí el curso de Logopolítica. Toda semana, yo do aulas sobre geopolítica, literatura, filosofía, cultura, de un modo general, todo eso, en conjunto, formando un espacio de conocimiento, que yo denomino a Logopolítica, para nosotros no apenas entendemos la amenaza del globalismo, pero podamos nos contrapor a ella. Si usted quiera entrar en este proyecto de conocer el globalismo y enfrentar el globalismo, clic en aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!